El día de hoy les traigo una fragancia que me emociona muchísimo y debo agradecer primero que nada a Renny del grupo Perfumadictos Venezuela por enviarme la fragancia que les voy a hablar el día de hoy. Sin más preámbulos, les voy a hablar de Nasomato Pardo. Fragancia sumamente exquisita y espectacular, así que empecemos a desarrollar el video. Comenzamos con su presentación. Viene en un frasco de 30 mililitros con un cap de madera. También dentro de su caja, ella trae un cap para viajar, es decir, un cap más sencillo para que le quitemos este. Debo decir que la presentación es un tanto minimalista, pero a la misma vez es sumamente hermosa. Los 30 mililitros, de verdad, que dentro de este frasco se ve muy, muy bien junto con su cap así de madera. Y bueno, ahora vamos a hablar más que todo de su composición aromática. Les voy a estar dejando por acá sus notas, pero aquí vamos a percibir notas como lo son la magnolia. Notas florales, la madera del oud, sándalo, canela, haba tonka y una de mis notas favoritas dentro de esta fragancia específicamente es la del chocolate oscuro. Qué toque de elegancia y de calidad le da a esa fragancia. Va a ser la protagonista para mi nariz, es la protagonista en todo el viaje olfativo que nos ofrece esta fragancia. Vamos a percibir ese oud, un oud de verdad hermoso, cremoso, bien logrado, junto con el sándalo y la canela, mezclado con ese chocolate oscuro divino y exquisito. Es una fragancia amaderada, achocolatada, con una salida un tanto medicinal, pero un tanto, no dura mucho, se disipa bastante rápido. Y con un muy buen performance, déjame decirle que esta fragancia tiene muy buen performance. Es una fragancia muy, pero muy romántica. Tiene una calidad aromática increíble, como ya se los mencioné. Es algo un tanto más novedoso, de muy alta calidad. Si deseas experimentar la evolución de una fragancia, creo que Nasomato Pardo te ofrece esa experiencia. Vas a percibir las notas de salida de buenas a primeras y vas a ver cómo la fragancia empieza a evolucionar en el chocolate oscuro, con la canela, con la madera del oud, con el sándalo. Todas esas facetas las vas a percibir con Nasomato Pardo. Las puedes identificar, casi que hasta las puedes tomar así, así vas a percibir las notas, las facetas y su evolución. Es muy fácil y muy sencilla de comprender esta fragancia, pero a la misma vez no le quita mérito porque es un ADN increíble, de muy alta calidad y muy bien logrado. Para mí Nasomato Pardo es una fragancia fenomenal, una experiencia olfativa increíble. El único lado que yo le veo negativo es los 30 mililitros. ¿Qué jugo tan increíble? Pero tampoco. Si hay un dicho que dicen que los perfumes buenos vienen en frascos pequeños, claro que sí, eso es correcto, pero 30 mililitros por lo que nos cuesta esta fragancia. Dios, esto es para utilizarlo en ocasiones muy, muy, muy especiales donde de verdad quieras tener un viaje olfativo, una experiencia olfativa y marcar un punto en coma dentro del sitio o el lugar a donde vas. Porque es que va a oler completamente distinto. Es que es riquísimo. La fragancia, ¿verdad? Fenomenal. Nasomato Pardo. Les voy a hablar de su performance. Es una fragancia que no considero que sea super beast mode. Se acerca un tanto a los beast mode. Por lo menos en mi piel, esta fragancia me duró de 8 a 10 horas. Un performance fenomenal. Su proyección, sí, su proyección duró unas 3 horas, de 3 a 4 horas máximo, por eso digo, un muy buen performance. Una proyección, me atrevo a decir, alta, de verdad, bastante alta. Y su estela es una estela, no voy a decir pesada, pero es una estela media. Deja muy buena estela en las primeras 2-3 horas. Ya luego sí la fragancia, por lo menos en mí, lo que he notado en mí, es que se acerca un poco más a ras de piel. Pasada ya las 6 horas más o menos. Pero sí nos rinde unas 8-10 horas en piel. En ropa, ya eso es otra voz. Te aplicas 3-4 automizaciones en la ropa. Y eso sí, ahí vas a hacer una bomba de chocolate andante con Nasomato Pardo. Porque sí tiene buena fijación. Y en ropa, bueno, usted sabe que en ropa es muchísimo más. En líneas generales, es una fragancia y una experiencia olfativa, de verdad, fenomenal y única. Percibes muy bien todos los matices y toda la evolución de la fragancia. Por eso digo que si quieres saber cómo evoluciona, cómo percibir todos los matices con un perfume, esta es muy buena opción. Porque de verdad es que los notas absolutamente todos. Es un aroma muy masculino, de muy alta calidad. Sumamente elegante y potente. Y se los recomiendo, de verdad, se los recomiendo. Si el dinero no es problema, es una fragancia que se los recomiendo con los ojos cerrados. Si les gustan las fragancias dulces achocolatadas con el Oud. Repito, no es un Oud para nada complejo. Es un Oud de verdad bien sencillo, fácil de llevar, pero hermoso, de muy alta calidad. Fragancia A1. Eso fue todo por el día de hoy, chicas y chicos. Háganme saber en los comentarios qué les pareció el video. Si la conocen, si no la conocen, comenten que siempre les estoy respondiendo. No olviden darle un botoncito de me gusta, activar la campanita, compartir y suscribirse. Que eso me ayuda muchísimo. Y bueno, nada más que decir. Hasta la próxima.